Una mano arriba Y con todo, y con todo Eres una mierda, el más bajo de la cartelera Esto no es nacional, pero lo trato si lo fuera Porque yo te pienso dejar afuera ¿A poco creías probable que tú salieras? Si para mí eres el que menos se destaca Urraca, calla que tú no me opacas Esto va pa' tu besaca De la sangre sudaca De los que sí sudamos la casaca Tú jamás has salido al partido Solo salió cuando ya estaba definido Cuando no estábamos aburridos Porque en verdad nunca se puso letal Cuando era divertido Sí, el soto, el soto asa El soto, el big, el de la plaza Al soto lo azoto Aquí en la terraza Fuera de la cornisa Adentro de su casa A mí no me vas a parar, papá Le enseño de rap y de calidad Porque yo me entrego Este es mi juego Estoy en otro level A mí las batallas me hicieron un ser longevo Yo me lo llevo, sí, claro que arraigo Te demuestro que sobre el beat me caigo Y pobre, eres mediocre No rapeaste, si no te mareaste Y no te dolió el abdomen Tú sí que tienes hambre La abeja reina de encambre La victoria tenora y tú ya llegaste tarde Sudas la camiseta Tienes razón, compadre Pero al estilo astas La vas a manchar de sangre Entonces quítate de aquí Que yo soy el mejor Así que recuerda Que eres una mierda Es longevo e inmortal, mi colega Pero la inmortalidad Se vuelve tu peor cuerda Así que bro, como le meto tranquilo Chécate como yo voy Con todo el estilo Decían que no era callo Que yo no tenía estilo A base de golpes El cuchillo sacó filo Negro, así como le meto más Así que chécate como este rap no aporta Soy quien te recorta Yo soy el producto nacional Tú con falso rap O sea, él exporta Para afuera del país En sí te mato Ey, sobreste hace tanto Hace tanto tiempo Que no escuchaban tu rap tan hardcore Y era tiempo De un panorama exacto Última El que da la talla También a medida Toco tus lágrimas de oro Soy rey midas Contra alguien de tu talla Mejor no te midas Que los brackets se truenan Para las grandes ligas Tiempo Huevo, huevo, huevo Nos vamos con la vuelta Empieza Soto Termina Majestic Minuto contra minuto A doble tempo Sí Suéltame el beat Ey, oh Quiero, 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 quiero Una mano arriba y cae Quiero, 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 quiero Una mano arriba y cae Tres, dos, uno Me paro letal Detrás de la cámara La rafago que ahora mismo estoy a punto de disparar Me ponen un beat para que yo parta el mal Dito trapa Así, chico, raflo a chico Le explico cómo rafiar Si el beat me está poniendo un beat Si Dios me dio alas ¿Por qué chingados no volar? Chécate Con mi invento el papel De que tú me querés hablar Diciéndole que continúe No pensaba realizar Yo no ocupo una instrucción para poder continuar Yo no ocupo de un camino Yo me lo puedo formar Oye, mi hermano, me formo solo Como la arena del bobo Yo puedo contigo Yo puedo con todos Mercado libre Me peleo con los codos ¿Cómo lo jodo? Voy a encontrar todo mi modo Es el todoterreno Pero en este terreno Yo voy a poder con todos Los quito de aquí Qué imbécil Suelto el químico lírico Sobre la tierra del campo Así que tu tierra es infértil Messi Sobre el campo Yo no soy el de tesis Estoy haciendo que la palabra de Dios Escuchada Catequesis Última Tú que me quieres sentir Yo te voy a poner fin Lo siento Pero yo te maté Al Majestic Y una díganle rip O díganle rap ¿Qué es lo que les di? Lo que piden Se los doy El cliente La razón a servir Dale papá Que tú estás en el piso Yo te garantizo Macizo cuando te improviso Le quieres decir a Majestic Te infértil En la isla de Calipso Para mí que este tonto es mano Quiere que le dé Pues le respondamos Este es el Atlas Yo un gallo queretano Porque sí Papá ¿Qué me vas a decir Si tú no estás arriba? Tú ocupas al Atlas Pero yo como mochila Porque sí Cuando tienes tanta letra en pierna Te tienes que colgar A tus compas Y al planeta Solo Arriba de los hombros Yo me sombro Soy estorbro Pero para estos raperos Que vinieron Y nada más Nos catalogaron Como sus estorbos Porque sí Aquí tenemos lugares Y que no sepas del tuyo Habla de tus inseguridades Soto Soto A mí no me ganes Que me comporto Yo sí que aporto Comporto Todo lo que quiero Porque claro que tú Te quedas corto Y no Vas a tener toda la razón Yo sí compongo Todo un show Él es el que exporta Es este portal Los Santa Flow Yo le controlo Todo lo que quiero Cada vez que me meto El beat lo someto Porque sí que represento No, no les pidas aliento Esto a mí me pasa En los eventos Yo rapeando siempre Soy el más concreto Pero con que les digan Un par de pendejadas Les van a gritar A todos los demás Desde su asiento A mí A mí no me aplica Un aplauso Un aplauso Ok Jueces A mi lado izquierdo Majestic A mi lado derecho El señor Soto A la cuenta de Tres Dos Uno Soto Un río para el Majestic Que se pasó Un abrazo Muchas gracias Felicitaciones al Toto Cabrones Un abrazo ¿Todo Un abrazo Un abrazo ¿Todo Un abrazo Gracias.